Hander Zell se aleja del Office in the Air para cumplir otro de sus grandes sueños. La actriz ha publicado en sus redes sociales, el nuevo proyecto que la tiene ocupada y el mismo, está un tanto separado del mundo de la actuación. ¿Qué es la actriz turca del momento? La actriz turca del momento de la segunda temporada de la serie que la hizo famosa y la lluvia de propuestas laborales. ¿Qué es la actriz turca del momento? Quizás Hand jamás imaginó volverse, de la noche a la mañana, no sólo más que reconocida en su propio país sino también, en lugares del globo tales como España y Latinoamérica. Su historia con Keran Bursin, tanto dentro como por fuera de la pantalla en el Office in the Air, ha cautivado a los seguidores de la ficción. Diariamente, sus números de seguidores en redes sociales crecen exponencialmente para ver, cuáles son los próximos pasos que dará la actriz en su vida. Por este mismo motivo, hace apenas unas horas, nos hemos podido enterar del nuevo proyecto de la actriz en Tierras Turcas. ¿Qué es la actriz turca del momento? Lejos está de ser cercano a la actuación. Por ahora lo que se conoce de este ámbito de su vida, es que la actriz ya comenzó a grabar la segunda parte del Office in the Air. El nuevo trabajo de Hand, sin embargo, tiene que ver con su faceta de modelo y es que se ha convertido en el rostro, de la exclusiva marca de indumentaria turca, Naaktern. Así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram con el vídeo que enseña la promo de la colección Primavera barra Verano 21 de esta reconocida firma. En la página web oficial de Naaktern, las fotos de la prota del Office in the Air ya se encuentran disponibles y la felicidad de la actriz lo dice todo. En su perfil, la intérprete compartió con su entrañable fanaticada cuánto la emociona y le alegra el corazón, este nuevo proyecto en su vida. ¡Que sigan los éxitos, guapa!